Ya no vive nadie en ella A la orilla del camino silenciosa está la casa Se diría que sus puertas se cerraron para siempre Se cerraron para siempre sus ventanas Gime el viento en los aleros Desmoronan se las tapias Y en sus piedras cabesean combatidas por el viento las acacias Combatidas por el viento las acacias Dolorida Fatigada de este viaje de la vida He pasado por las puertas de mi estancia Y una historia me contaron las acacias Todo ha muerto La alegría y el bullicio Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa Unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma Se marcharon para siempre de la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!